Fabricaciones y reparaciones plásticas de Marcelo Leiva, estancal de 19 al 54 Si usted tiene la lancha, que ya hay que hacer algunos retoques, fabricaciones plásticas de Marcelo Leiva se lo soluciona La lancha, la moto, si tuvo algún toquecito, hacen pintura y quedan como nueva Se soluciona todo lo que tiene que ver con el plástico, así que fabricaciones y reparaciones plásticas Calle 19 al 54, en el teléfono 480 865 30 segundos de juego Se viene Tigre 5 minutos de juego, va el tiro de esquina, el segundo palo, entra por atrás La pelota que... ¡Bien, con un bien! ¡Bien, con un negro! Tiempo, gana Tigre 1 a 0, va Alexis Ramírez, va al centro, la pelota que quedó, la sacó, saca el felino, ahí va Puchito Ledo, viene el centro, el segundo panol, gol, pina, gol. Gol de Tigre, ahí apareció Ismael Pina Ortiz, de cabeza y sin saltar, un buen centro de Puchito Ledo, Ismael Pina Ortiz, a los 15 minutos de juego, Tigre le gana 2 a 0, Atlético Lazarita. A Alexis Ramírez, toca hacia adentro para Leo Fahil, la pelota que rebota. Se viene la salita, gol, 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 gol. Ahí va el centro, otro para atrás. Recién otra vez lo tuvo el equipo de Tigre, abajo del arco, erró una jugada clara, aquí hay una falta, 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 con el árbitro, nosotros justo teníamos la cámara aquí hacia abajo. Bueno, a ver, y realmente qué pasó con el jugador, porque acá se viene para hacer el cambio. A ver, Raúl, aquí hay un tiro, gracias. Ahí va un tiro libre para Lazarita, ahí la tiene Jonas Pontón, va buscando, no se las viene, juega hacia atrás, es buena, 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 gol, pero el palo, gol. Gol, 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 Serafini, gol, le aclético Lazarita, un rebote, el palo, Bruno Serafini. Qué noche, Bruno querido, ahí le vieron, Maxi Vega, va Vega, juega para... ¡Epa! 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 Llegó un poquito tarde el jugador Bazán, me pareció que lo había tocado, Nico Gea dejó seguir, se viene Tigre, va el remate. ¡Epa! La pelota que la contiene, allá va Pochito Ledo, va el tiro, el centro bajo, la va sacando la pelota que le quedó ahí. ¡Epa! Falta, falta cero sobre Nueva Chicago, gana, a ver qué pasó acá, qué pasó, a ver qué muestra, a ver, amarilla, amarilla. Y va intentando, va intentando Fernando Boy que está retrasado, allá buscaba con el jugador Chávez, va Chávez, va el remate. Miráos, miráos, bueno, eso es el viernes. Con Rubén Cercén. Bueno, vamos con Raulito, ya empezó Raulito. ¡Eso! ¡Chicha! 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 Cubre a Forlín, pero nadie lo va a ayudar a Forlín. Y si no, sí, sí. Vamos, vamos. ¡Masi! ¡Masi! Otra vez, el Leo Fahín, va Fahín, juega para el jugador Zerafini, tira al centro. ¡Nos está en el goshilmio! ¡Masi! ¡Masi! Bien, 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 bien!